José Mourinho le da un nuevo título a la Roma, luego de 14 años se convierten en los primeros campeones de la nueva competición de la UEFA Conference League. La Roma de José Mourinho Madre mía, José Mourinho vuelve a levantar un título y vuelve a darle un título a la Roma luego de 14 años. Madre mía, increíble, pero cierto. Vamos a leer lo que dice por aquí. José Mourinho pasó unos años en el dique seco, pero este miércoles regresó por todo lo alto. Logró junto a la Roma levantar la primera edición de la Conference League, el que ha sido su quinto trofeo en Europa. Madre mía, después de dos Champions League y dos Europa League. Cabe destacar un buen dato, un buen dato de este entrenador. De hecho, uno de los más grandes entrenadores del mundo del fútbol. José Mourinho fue el primero en ganar una Champions League en su historia. La primera Champions League en su historia. José Mourinho fue el primero en ganarla. De igual forma, José Mourinho fue el primero en ganar una final de Europa League y ahora se corona como el primer entrenador en ganar una Conference League. Madre mía, increíble, pero cierto. Los datos que arroja José Mourinho, entrenador de la Roma, que en esta temporada lo metió en Europa League. De hecho, acaban de ganar la Conference League y la temporada que viene estarían jugando la Europa League. Madre mía, José Mourinho lleva a este equipo en ascenso, un equipo que se va transformando, un equipo que va paso a paso creciendo y se espera mucho más de José Mourinho, que sigue anotando grandes trofeos en su palmarés.